cabello afro, quédate porque hoy te voy a compartir mi rutina paso a paso no te lo pierdas tengo micrófono nuevo, ay yo parezco una loca vamos a comenzar con esta rutina que tengo un metálico de café para coger energía, fuerza y ánimo este es el shampoo líquido que voy a estar utilizando, es de la marca Afro Love y sus ingredientes tienen menta, bucalito y romero aquí tengo el shampoo, lo que hago es agarro cantidad y la aplico en el cuero cabelludo y voy dando masajes así enfocarme en limpiar bien ese cuero cabelludo porque usted sabe, el cuero cabelludo acumula productos, suda he dividido el cabello en 4 sesiones para asegurarme de que el cuero cabelludo quede bien limpio y no me enfoco tanto aquí en la hebra porque acuérdense que este cabello aparte de que está descolorado tiene un color fantasía que con las lavadas se va yendo bueno ya me retiré el shampoo, me puse esta toalla para quitar el exceso de agua y vamos a pasar a la mascarilla dice que es de manteca, de carita de miel y aceite de resino miren la cantidad que queda aquí vamos mismas divisiones así mismo me voy a colocar la mascarilla la forma en la cual estoy aplicando esta mascarilla es dejándome llevar por lo que dice la etiqueta dice que la aplique y que luego pase con un peine y los dedos para garantizar que cubra bien todo el cabello que coloque un gorro plástico y que si es posible pueda dar calor con espacios de 10 a 15 minutos yo no voy a dar calor pero si la voy a dejar por un buen rato por aproximadamente 35 o una hora como dice la etiqueta de verdad les recomiendo que cuando tengan productos a la mano traten de leer las etiquetas y ver el modo de uso ya que eso es muy importante ahora voy a pasar a desarredar pero como pudieron ver la mascarilla me suaviza muchísimo el cabello así que este paso ya vendría siendo un poco más fácil y listo así es como estoy haciendo para mantener mi cabello bonito este es mi tercer casi cuarto día de lavado y así es como se ve el cabello tengo mucho volumen como puedes ver y también tengo algunos risos definidos porque actualmente así es como me gusta llevar mi cabello pero si a ti te gusta una rutina con unos risos más definidos más marcados pues ya esa es decisión de cada una muy importante y que yo te recomiendo que no dures mucho para lavarte el cabello si puedes lavar de tu cabello dos veces a la semana o una vez a la semana trata de hacerlo consecutivamente para que tu cabello no se enrede mucho y se mantenga bonito y créeme que con el tiempo tu vas a ver el resultado así que nada espero que este vídeo les haya gustado les mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima bye bye